Ya sé que lo odias, pero esa caída te ha tenido inactiva una temporada, y tienes que recuperar la forma. ¿Te gustan los nuevos campos de entrenamiento? Pues también, eh. Celeste está corriendo por la zona, así que ve hasta ella y sigue del ritmo, ¿vale? ¡Ahí está! ¡Metro es ella! Hola, Faye, bienvenido. No creí que volvería a ver, Faye. No creí que volvería a ver. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Ya habéis entrenado bastante, chicas! ¡Ahora toca currar! Drake tiene un trabajo para ti. Cel, ponte en contacto con él. Faith, avísame cuando estés preparada. ¡Hasta luego, Faith!